Les voy a dar su entretenido y de hecho les voy a dejar ahora el laboratorio a mano. A ver, se los voy a compartir. Profe, pausa. Yo le mandé un mensaje por Slack, pero por internet no. ¿Lo leyó por casualidad? ¿Carla? Sí. Hablemoslo al final de la clase. Ya, por favor. Ya, hablemoslo al final. Ok. Sí, ahí al final vamos a conversar como curso algo, pero dejémoslo terminando. Entonces, les voy a dejar el laboratorio de hoy. Es un comprimido que lo voy a dejar ahora en Slack. Ese comprimido, entonces, quiero que todos lo descarguen. Y el laboratorio de hoy día en realidad va a ser guiado. Vamos a ir avanzando juntos. Y deberíamos alcanzar. Yo creo que incluso vamos a demorar menos tiempo, quizás, que toda la clase. Quizás terminamos un poco antes. Vamos a dejar ahí lo que sobran, por último, para discusión y conversar algún otro tema del curso. Entonces, bueno, descarguen el laboratorio. Una vez que lo tengan descargado, yo les voy a compartir como para mostrarles. Entonces, entran a la carpeta, que se llama Labs.2.benchmark. Y si se dan cuenta, van a ver cuatro subcarpetas, que son los cuatro tests que vamos a trabajar hoy día. Y además vamos a tener el laboratorio acá en escrito. Entonces, primero que todo, le damos este y vamos a ver de qué se trata. Dice, en este lab, usted ejecutará pruebas de rendimiento para distintas partes de su computador. Los gráficos los puede realizar usando la herramienta de su preferencia. La idea es que realicen los cuatro tests que están ahí resumidos, lo que hay que hacer en cada uno. Y cuando ustedes quieren hacer uno en particular, van a la carpeta del test que corresponde y van a ver algún descriptivo. Alguna descripción va a ver algo que les va a dar ideas de cómo hacerlo. Entonces, vamos a partir con el primero. Esto lo habíamos mencionado en clases, que cuando ustedes miden rendimiento de una CPU, una CPU se puede medir desde varios puntos de vista. De hecho, me gustaría que me digan ustedes, alguno, alguna, ¿qué aspecto de la CPU sería relevante medir? Dígame, porque puede haber más de uno de repente. Las operaciones por segundo. Operaciones por segundo, vale. Y en operaciones por segundo, ¿qué tipo de operaciones pueden identificar? Si pudiesen hacer como una gran clasificación, como bien general. Hay operaciones que son más de cierto tipo, otras operaciones que son más de otro cierto tipo. ¿Pueden identificar ese tipo de operaciones cuando ustedes hacen el programa? ¿Cuándo programan? Pueden pensar las operaciones que hace por segundo como instrucciones quizás. Que ahí quizás queda más claro. Hay instrucciones que hacen trabajar cierta parte del computador, instrucciones que hacen trabajar otras partes del computador. Pero hay una primera gran clasificación que puede dejar, de todo el universo de instrucciones, las puede dejar al tiro clasificadas como en A o en B. Entonces, ¿podrían identificar esa primera clasificación? Quizás yo creo que hay una que ya... Hay un tipo de operaciones que todos hemos hecho, ¿no es cierto? En CPU. La más esencial, que serían todas las operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Aritméticas, multiplicación, suma, restas, etc. Todo lo que sea trabajar con números es algo muy importante en la CPU. De hecho, por eso ahí está la circuitería y por eso existen los famosos núcleos. Los cores de la CPU en realidad son circuitos dedicados para eso. Como se hacen tantas operaciones de ese tipo, se reservó un lugar en el chip solo para eso. Pero hay otro tipo de operaciones que de repente pasan un poco de ser percibidas, pero son operaciones igual, que son las operaciones que trabajan sobre la memoria. Entonces, como leer, escribir, ¿no es cierto? Leer un dato, escribir un dato, leer un dato, escribir un dato. Uno lo hace muchas veces. De hecho, tendría poco sentido un programa que solamente haga cálculos numéricos y no lea y no guarde ningún resultado, ¿no es cierto? Sería algo muy extraño. Sería como multiplicar puros números fijos y después perder el resultado nomás, al final. Entonces, quiero que antes de que comencemos el test, identifiquemos esas dos grandes categorías de operaciones que puede hacer una CPU. Porque nosotros en este test nos vamos a enfocar en una, que es la principal. Entonces, de esas dos, la que tiene mayor protagonismo hoy en día, en esta época, es la cantidad de operaciones numéricas por segundo que hace una CPU. Y más en particular, son la cantidad de operaciones punto flotante que hace por segundo. Esas son las más relevantes para una CPU o para un procesador en general. Es como para medir su potencia de procesamiento. ¿Ya? Y eso se mide como flops, que está ahí. ¿Ok? Que significa floating point operations per second. Ya viene el por segundo ahí, en esa sigla. ¿Ok? Entonces, decir flops, ya están dando una, en el fondo, una tasa de operaciones por segundo. Y el giga podría ser mega, podría ser tera, dependiendo de la unidad a la cual se nos quiera acomodar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué trata este laboratorio. Dice lo siguiente, dice, mide el rendimiento de su CPU usando el test Linkpad. Haga un gráfico de gigaflops, ¿Ok? En el eje Y, versus size, que es el tamaño del problema, que ahí vamos a entender qué significa tamaño del problema, para distintas curvas. Entonces, en un mismo gráfico vamos a tener una curva que es el rendimiento con un núcleo, un thread, que ahí lo vamos a asociar bien eso, con la mitad de los núcleos ocupados y después una con todos los núcleos ocupados de su computador. Entonces, un computador de ustedes, ¿Ok? Puede tener cuatro núcleos, pero el computador de su compañero puede tener seis, el de su otro compañero puede tener dos, el de otro compañero puede tener ocho, dieciséis. ¿Ok? Van a salir resultados distintos por cada uno de ustedes. De hecho, la única forma de que el resultado salga igual, 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 es que tengan prácticamente el mismo PC. Entonces, va a ser interesante ver los resultados que les salen y que los podamos comentar. Y, vamos a eso entonces. Vamos al uno. ¿Ya? Entonces, los que tienen Windows, igual van a poder hacerlo. Los que tienen Linux, pueden hacerlo tal cual como yo lo estoy haciendo acá. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, sea cual sea el caso, tienen que abrir este archivo y miremos qué tienen. Entonces, Linkpack Tutorial. Entonces, Linkpack, lo mencionamos en alguna clase. es un benchmark que automáticamente mide el rendimiento de la CPU. Entonces, algo que tienen que tener claro chicos hoy día es que ustedes no van a tener que programar ningún benchmark. Los benchmarks simplemente los vamos a descargar y los vamos a usar. Estamos con un nivel súper así de usuario hoy día para usar estos benchmarks. Entonces, este benchmark viene optimizado para las CPUs. Viene optimizado en el sentido de que le va a tratar de extraer todo lo que ofrece la CPU. Va a tratar de sacarle todo el jugo a la CPU que tenga. Y para eso, hicieron distintas versiones de este benchmark. Una que está dedicada para procesadores Intel y otra dedicada para procesadores AMD. Entonces, como ellos difieren en los detalles, fue necesario hacer una específica para cada uno. pero las dos calculan en el fondo el mismo problema, que es un problema, todo esto es un problema de descomposición de matrices que requiere bastante cálculo numérico. ¿Ok? Entonces, es un problema que opera con matrices que están llenas de números, matrices bien grandes, ahí vamos a ver, donde el tamaño de la matriz se da simplemente por el lado. ¿Ok? O sea, si uno dice una matriz de 20.000, es que es una matriz de 20.000 por 20.000. Ese es un tremendo problema. Es un problema de tamaño muy grande. Que de hecho, ya en tamaños como 40.000, ya empieza a demorarse bastante. Y empieza a ocupar bastante memoria también. Entonces vamos, aquí ustedes necesitan fijarse bien. ¿Tienen una CPU Intel o tienen una CPU AMD? ¿Ya? Tienen varias maneras de fijarse cuál tienen de las dos, en caso de que no estén ocupando su computador, necesiten saberlo. ¿Ok? En caso de que estén en Linux y no sepan por X motivo, uno simplemente puede hacer un CAD, PROC, CPUinfo y ahí sale. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, un Intel y ahí les va a salir el que corresponde en el caso de ustedes. En el caso de Windows, la manera más sencilla creo que es como alguno que esté ocupando Windows quizá me pudiese refrescar la memoria, chicos. La manera más sencilla de hacerlo. Yo lo hago metiéndome a DXDH. DXDH. Ya. Ok. A ver, voy a ir anotando acá para que lo vean. Entonces, consultar DXDH, ese, ¿cierto? O ir a las propiedades del equipo, eso yo creo que es lo más simple. Propiedades del equipo, ese es como el ícono de un computador, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Ah, ya. Como, no sé, quizá esto me había desactualizado, pero, clic derecho en mi PC, una cosa así, ¿o no? Creo que, o también, esa era otra, ¿sí no? No sé si es la misma. Sí, algo así. Ya. Bueno, eso. Importante que sepan si es Intel o AMD, porque eso los va a llevar a descargar el que corresponde. Entonces, entonces, en el... Si lo tienen claro, descarguenlo, vayan a descargarlo nomás. ¿Ok? Yo voy a descargar este. Yo ya lo tenía descargado, pero les voy a mostrar. Entonces, en caso de que sea... A mí me corresponde este, entonces voy. Ok. Entramos acá. Me dice... Bueno, el Benchmark Suite, etcétera. Esta cosa va a traer más que solo el Benchmark, pero ahí yo les voy a decir dónde entrar en la carpeta y a usarlo. Y acá yo voy, claro, Windows, Linux, Mac OS. Entonces yo voy a Linux y lo descargamos. Vamos a ver. Ahí. Ya lo tenía descargado. Esperen, ahí. Vamos a reemplazarlo igual no. Y vamos a descargar. Entonces, está aquí. Ya. Y yo lo tenía acá. Ya. Es como que aquí lo descomprimen. Entran a la carpeta. Ok. Yo voy a abrir un terminal. Están ahí. Entramos. Entonces, Benchmarks 2019. ¿Qué tenemos acá? Haltas cuestiones, pero no vamos a estar leyendo todo. Entramos a Linux. Entramos a MKL. Entramos a Benchmarks. Entramos al Impact. Y aquí están los binarios. O sea, aquí están los ejecutables. Ni se quita hay que compilar. Entonces, si nosotros lanzamos el programa tal cual, nosotros debiésemos lanzar el que dice Run Me. De hecho, ese creo que es un... A ver, déjenme ver una cosita. No. El otro, a ver. Ya. Nosotros debiésemos lanzar el que dice Run Me. Xeon 64. Ahí ustedes... Sería raro que necesiten lanzarlo en 32 bits. Hoy en día, todos los computadores prácticamente son 64 bits. Así que láncenlo en 64 bits. Lo lanzamos. Y fíjense que ahí empieza a avanzar. Cada fila es un problema resuelto. Y ahí al final dice PASS que el resultado está correcto. Que es como para asegurarse. Y esto es el tamaño. ¿Ok? Eso quiere decir que el primer input fue una matriz de mil por mil. Ahora voy en una de diez mil por diez mil. Por eso que ya avanza más lento fila por fila. Y las va repitiendo. Mientras más pequeño es el test, lo repite más veces, si se dan cuenta. Mientras más grande lo repite menos. ¿Ok? Lo repite para sacar un valor promedio. Solamente por eso lo repite. ¿Por qué creen que lo repite más en los problemas pequeños y no tanto en los problemas grandes? ¿Ok? Eso es importante que lo tengan claro. ¿Por qué creen? A ver. Si no sería muy largo. Sí, bueno. Hay una cosa así como por necesidad, ¿cierto? Que empieza a mover mucho. Pero también hay otra razón. Que más, ahora enfóquense en por qué los test pequeños, quizás véanlo desde este punto de vista. ¿Por qué los test pequeños necesitan más repeticiones para su promedio que los test más grandes? Porque siempre son distintos tiempos. Ya, y esos los pequeños que, ¿qué característica tienen, digamos, por esos distintos tiempos? Quizás. ¿Hay mayor error? Sí, a ver, sí, más que error, digámosle que los resultados son más variables, ¿no es cierto? Son como que, como que hay más inestabilidad en la medición al ser un problema más pequeño. ¿Se entiende? Entonces, los gigaflops que salen de, que pueden salir de los problemas pequeños, aquí está bastante, no, no tanto en realidad. Pero, si se dan cuenta, en estos test, el problema es relativamente pequeño y eso hace que la CPU a veces se comporte como un poquito inestable cuando los problemas son pequeños. ¿Qué significa eso? que si ustedes están midiendo las operaciones por segundo que salen del test, a ratos van a ver esto, después van a ver esto, que hasta ahí va bien, esa desviación estándar está bastante bien, pero después 98 se pegó un bajón. Entonces, por eso, al final queda la incertidumbre. ¿Dónde está el promedio? ¿Está más cerca de 100 o más cerca de 110? Entonces, por eso se hacen altas repeticiones cuando los problemas son pequeños. Después, cuando el problema es grande, bastante grande, si se dan cuenta, los resultados se empiezan a estabilizar bastante. Fíjense acá. Se estabilizan. Entonces, ya puede, a partir de ahí, ya puede ser necesario simplemente hacer un problema de, o sea, dos, dos instancias del problema es suficiente. ¿Ok? Dos es lo mínimo como para promediar. ¿Ok? Para promediar con desviación estándar, varianza, etcétera. Si lo hacen con uno, esas expresiones después, si no, fallan. Pero esa es la razón. Y bueno, lo que está pasando ahora en mi laptop, lo que yo les estoy mostrando, estoy sacando el rendimiento del computador enchufado a la corriente, ocupando, si se fijan arriba, no sé si pueden ver el zoom, ¿les muestra esa parte de ahí? Donde yo estoy moviendo el mouse. Sí. Ya. Sí. Se encuentra que hay una barrita azul, eso es un plugin que tengo ahí. Sí. Es un plugin que ustedes pueden tener en Linux y dice que la CPU está prácticamente al 70% y podría estar a más. Podría estar a más. Y eso significa que está ocupando varios núcleos. Está ocupando más de un núcleo para resolver un problema matriz. Entonces, en el fondo, por dentro está ocurriendo computación paralela, hay un algoritmo en paralelo que fue programado de esa manera. Y eso es algo que en el final del curso igual lo vamos a aprender a hacer bien. De hecho, vamos a programar una operación de matrices en el paralelo. Vamos a entender todo cómo ocurre por debajo. Pero lo que quería que vean ahora es que este valor me pareciera ser que es como el valor estable al que voy a estar llegando. Quizás suba un poco más. Si se dan cuenta, la subida es como fuerte al inicio y después empieza a subir más lento. Es como si fuera una curva la teoría que hacer con el mouse es como una cosa así. Sube, sube, sube y después cada vez sube menos. Entonces, esa curva que acabo de dibujar de hecho con el mouse es como el tipo de curvas que podríamos esperar en la gráfica que queremos sacar al final. Y esto puede tomar un rato. Y si sienten que los ventiladores se prenden y que el computador se empieza a calentar, eso es normal. No pasa nada malo. Si es que el computador se calienta mucho para que estén tranquilos, su computador, los computadores que tienen ustedes, si es que, por supuesto, están buenos, que deberían estar buenos, tienen sensores de temperatura. Así que cuando la cosa llegue a 100 grados, por ahí un poco más, si es que por algún motivo llega a esa temperatura porque tienen mucho polvo en el ventilador, etcétera, el computador se va a apagar antes de derretirse. Ese es su mecanismo de seguridad. Bueno, por supuesto, se apaga, pierden todo lo que habían escrito en ese momento, pero no se va a quemar por un experimento de este tipo. Eso es importante. Ahora, si esos sensores, por supuesto que, claro, la única manera que se queme un PC con un experimento así es que los sensores no estén funcionando y sube, sube, sube la temperatura y el PC no se da cuenta. Esa es la única manera. Pero la probabilidad de que pase eso es más baja a que se les rompa el PC un día y se les caiga al suelo. O sea, eso es mucho más probable que pase lo primero. Así que pueden estar tranquilos. Ya, entonces, este es el test número uno. Ahora, ¿qué cosas interesantes se pueden hacer? Recordemos que yo les dije, yo les dije que, no, esto está en el otro archivo, acá, les dije, tratar de medir los flops, gigaflops, con distintas configuraciones de threads. Los threads son los que van a ocupar, los que se van a ubicar en un núcleo de su CPU y son como sus trabajadores, en el fondo, los trabajadores que van a solucionar el problema de matriz. nosotros en ningún momento hemos escogido los números de threads. No hemos hecho nada al respecto. Entonces, ¿cómo ustedes pueden sacar curvas con distintas configuraciones y de hecho, cómo pueden saber cuántos threads estaban ocupando? Eso debe estar acá, en los archivos, en los scripts, que son los run. Run me C164. Nosotros entramos. Quizás haya algo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Nodes. Ahí. Ahí. Ah, ya. Déjame ver acá. Estamos. Voy a ver cómo. A ver. Acá. Al inicio, yo debía haber puesto un mensaje. Esto. Claro. Hay un core en la CPU. Puso. Puso que hay un core en la CPU. Y después dice que... Pero ese es un mensaje que yo puse. ¿Se dan cuenta? Ese mensaje que puse ahí estaba viendo si tenía sentido. No creo que tenga mucho sentido porque después lo que hace es que ocupa 6. Number of cores, 6. ¿Ok? Number of threads, 6. Entonces, al final lo que hace es que dice que va a ocupar 6 threads. Entonces, vamos a ver cómo configurar eso. una CMD. A ver. Eso debe estar acá en el... en Windows aparece un menú con todas las opciones. No sé si sea algo parecido en Linux. ¿En Linux? En Linux... En Linux... En Linux... Cuando se ejecutó el tiro, ¿no? ¿El test? Sí, se ejecutó el tiro. Creo que en Linux las opciones serían estas que tengo aquí. Pero igual debes ser... A ver. Igual debes ser suficiente. Pero sí, si tienen un menú visual en Windows, ideal. Aprovechenlo. ¿Ok? Miren. Ya en general les voy a explicar a grandes rasgos. El experimento... El experimento se compone de dos cosas que hay que pasarle en el fondo para que funcione. Una es los problemas que va a solucionar. O sea, le pasamos un listado de tamaños de matrices. Ese está en Lean Input C164 en mi caso, que es el input de las matrices. Pero obviamente no vienen las matrices así creadas, sino que los tamaños de las matrices, porque las matrices se llenan con números aleatorios dentro. Entonces son mucho más cómodos. Y ahí vienen los tamaños. Dice... Mil, dos mil, cinco mil, diez mil, ¿se dan cuenta? Esto llega hasta 45. Y después abajo dice las repeticiones para cada una. ¿Se dan cuenta? Cuatro, dos, 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 uno. Eso se puso a mano. Se puso totalmente a mano eso. Pero esto está como en fondo ahí. Como que la asociatividad es esa. Así. Como va a que se entienda. ¿Ya? Y... Bueno, sigamos avanzando. Y este archivo, yo creo que no, no creo que sea necesario tocarlo. Podríamos dejarlo tal cual si quieren, si es que su PC demora mucho, mucho, mucho en terminar, pueden detenerlo como en 25 mil. Eso significaría que borran lo que viene después. Así. Y eso sería suficiente. Quizá abajo borran también ya para alinearlo a la... Ahí. Como para que sea más fácil de leer. Ahí. Y eso es suficiente. Después lo pueden dejar acá. Ahí. Y acá lo mismo. Entonces, bueno, esto es puro cuatro. Y aquí. Claro. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Todos tenían cuatro. Ahí. Este último tiene que ver con alinear la memoria, pero por ahora no lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así que ignórenlo nomás. Ténganlo así. Probablemente incluso es opcional. Quizá. Ni siquiera es necesario... Ni siquiera es tan crítico. Quizá toma valores por defecto en caso de que no se den. Entonces... Ah, y aquí están los test. Ahora ya no son quince. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un nueve. ¿Ya? Entonces, si yo cambié eso y ahora... Y de hecho, para que estemos... Para que... Digamos, una prueba de que eso cambió. Partamos de 1500. Ahí. ¿Ok? Para que se note. Eso lo ejecutamos. Y ahí partimos de 1500. ¿Se dan cuenta? Y ahí está calculando nuevamente. Y de hecho ahí muestra también cómo va a trabajar. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería mostrarles ahora era... El otro archivo que es importante. Que es runme-seon-64. Este. Este tenemos que configurarlo bien. Estaba viendo nomás que en qué momento yo les daba... Déjenme ver si... Claro. Este parece que no está teniendo efecto. A ver. Creo que... Creo que este podría ser... Déjenme probar una cosita. A ver. Ejercicio de función. Sí. Claro. Ya. Esto es importante, chicos. Ahora pongan atención. En Linux... En Linux hay una... Aquí estamos necesariamente... Tenemos que aprender... Tenemos que saber algunas cosas de Linux para ocupar... Esta es como la manera, digamos, de funcionar en Linux. Ocupando variables de entorno. Entonces, hay una variable de entorno que se llama esa. Que es OMPNubThreads. Que es el número de threads que voy a configurar para mi programa. Y yo voy a decir... En el fondo, lo que estoy diciendo es que si yo pongo Export OMPNubThreads igual uno, estoy diciendo ya, esa variable va a valer uno. Estoy decidiendo que valga uno en ese momento. Entonces ahora, si hay algún comando que a futuro necesite consultar el número de threads a través de esa variable, ahora le va a salir uno. Y eso es justamente lo que consulta el benchmark. Entonces, si se fijan, ahora si yo lanzo el benchmark... Ahora anda mucho más lento y además tengo menos operaciones por segundo de punto flotante porque estoy ejecutando en un solo núcleo. En uno solo. Entonces, eso es lo que les da un núcleo de su CPU. Ustedes pueden tener otros valores ahí, más alto o más bajo, dependiendo de la CPU. Y si se dan cuenta, el gráfico azul de acá arriba ya no sube tanto porque estoy ocupando un núcleo extra. Y ahí, bueno, se va a demorar mucho más. Fíjense los tiempos. Por ejemplo, 16 segundos para el de 10.000. Ahora yo voy a lanzar el mismo experimento para que voy a setear NumThreads12, que es el máximo número de threads que puedo usar en paralelo, semi-paralelo, en mi computador. Mi computador marca 12 porque tiene esa cosa de HyperStrain que igual quizás la comentamos algún día, pero la vamos a volver a comentar. Un poquito más adelante. Entonces voy a lanzarlo de nuevo. Y veamos cómo anda. No, parece que este no le ayudó mucho porque tengo el zoom abierto. Entonces ahí tengo colisión de procesos. Voy a ponerle 6 como antes. Ahí. Ahí sí. Ahí anda mucho más rápido. Entonces, si se fijan, los tiempos para la de 5.000 para la de 10.000 demoró casi un cuarto de lo que demoró antes. Antes demoró 16 segundos. Con un núcleo. Ahora con 6 núcleos demoró casi 4 veces más rápido. Entonces, ahí están viendo los chicos de forma experimental en la práctica ustedes mismos. ¿Cómo un procesador hoy en día es que logra funcionar más rápido que otro? Es a través de la cantidad de núcleos que tiene. Eso es básicamente su mecanismo para ser más rápido o más lento. Ahí está el gran factor de comparación. Eso es lo que mejora fuertemente en estas últimas generaciones de computación, de la tecnología. Fíjense en los gigaflops. 40 para un núcleo como tope, 41. Puedo más abajo y tenemos 4 veces más. Otra cosa interesante es que no necesariamente esto va a ser lineal. Es difícil que sea lineal en el sentido de que si le pongo 6 procesadores en vez de 1 que sea 6 veces mejor. Eso es súper difícil. Por lo general va a haber un pequeño castigo. ¿Podrían poner en el chat, chicos, ¿podrían reportar en el chat cuántos gigaflops se salen a ustedes al correr el experimento? No sé cómo era para indicar el número de núcleos a utilizar. En Linux es assimil. Ahí le ponen el número que desean. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber cuántos núcleos tienen? También es una buena pregunta. Eso lo pueden saber quizás consultando acá. Bueno, hay varias formas. Pero esta es como la sí o sí segura. Ahí, vean que dice el procesor 11 y en el fondo esto parte del 0. Así que son 12 cores, así como 12 núcleos que el sistema operativo ve. El sistema operativo ve en mi máquina, por ejemplo, 12 núcleos. En la de ustedes puede ver otro número. Profe, ¿qué comando uso? Porque a veces en la parte de abajo es un logo. Ah, ya. Cat lo se puede. Yo les voy a dejar acá, les voy a dejar igual los comandos en Slack para que los tengan a mano. Entonces, consultar número de, o sea, consultar info de la CPU en general. Por eso es que les recomiendo Linux porque en fondo pueden estar en el terminal viendo todo. Esa es una de las grandes razones. También, por supuesto, pueden ocupar el System Monitor o algo similar. System Monitor me refiero a algo así como te pones Monitor en Linux o en Windows probablemente igual. Creo que en Windows si el control al suprimir y uno de los tabs que aparecen ahí es un monitor. Ahí también hay que ir bastante claro si se dan cuenta hasta desde la CPU 1 hasta la CPU 12. Ahí muestro un gráfico al mismo tiempo de cómo está funcionando. también manda el de cambiar los números. Ya. Claro. Sí. Escoger número de threads Entonces esto sería export OMP num threads igual entonces ese comando se escribe antes y eso igual lo voy a dejar claro. ¿Ya? También dejar claro que si se reinician puede que necesiten setear de nuevo. Eso. Ya. Ahí. Después OMP todo eso lo van a entender mejor. ¿Ya? La unidad final del curso es paralelismo y OMP viene de OpenMP que es una herramienta para programar CPUs en paralelo entonces por eso viene ese nombre. Ya. Ya chicos entonces sigo avanzando. Lo que me importa sí es que puedan trabajar recuerden que tienen que saber escoger número de threads tres curvas ya la parte de hacer la curva se las voy a dejar que la hagan ustedes ahí con calma. Después vamos a pasar al número dos entonces ya tenemos listo el saber el rendimiento de nuestras CPUs en general las CPUs hoy en día son bastante rápidas incluso CPUs gama baja ya son quad core CPUs gama alta pueden ser hexa octa y eso va hablando de un laptop y después si hablamos en PC de escritorio la cosa ya es mucho mayor pueden haber CPUs de hasta no sé si han estado siguiendo eso ¿hasta cuánto han visto CPUs de escritorio en cantidad de núcleos? ¿les ha llamado la atención algún valor último de las últimas CPUs que ha salido? el que mostró el otro día usted de AMD creo que eran 64 correcto sí 64 núcleos puede haber en un puro computador de escritorio y eso es una muestra de cómo ha avanzado la tecnología últimamente pensar que hace 10 años atrás chicos 2010 el orgullo de alguien era tener un quad core tener un quad core y ahora eso se ha crecido en fondo exponencialmente y ahora tenemos PCs de 64 y no me va a extrañar que muy pronto no van a pasar 10 años más para ver 128 256 probablemente van a pasar dos años y vamos a ver eso inmediatamente entonces está creciendo muy rápido así que las CPUs en general están creciendo es de hecho lo que se hace más rápido junto con la GPU ¿pero fue una pregunta? sí, dime nomás sí ¿usted cree que es posible la computación cuántica? esa pregunta es sí es difícil la pregunta pero lo que yo creo es que sí sí va a ser posible pero no sé cuándo va a ser masificado para todos ahí creo que está la gran complejidad o sea si tu pregunta iba como por si es técnicamente posible efectivamente es técnicamente posible y y y por supuesto que como está es como como es emergente en muchos aspectos la programación o muchas maneras de de operar una máquina cuántica quizás son extrañas o incómodas o o son medias manuales ok pensar como el análogo a lo que fue la computación en los 70 en los 80 de la computación tradicional o sea cuando la la computación cuántica está en sus en sus años 70 ahora ok pero probablemente va a crecer muy rápido lo que queda a la duda es algunas restricciones físicas que por lo que yo me he enterado hay dos dificultades grandes hoy en día en la computación cuántica como para masificarlo que es aumentar aumentar el número de qubits posibles a manejar entonces el número de qubits posibles es como el largo de la palabra un poco tómenlo en cuenta así como es como en fondo más o menos es un bit pero claro es como un bit cuántico pero tómenlo como que en la computación cuántica es súper importante cuántos qubits puede manejar un computador cuántico mucho más importante que los bits en la máquina tradicional por ejemplo hoy en día nosotros tenemos máquinas de 64 bits y bacán y todo y bien ok no nos preocupamos tanto de tener 128 todavía en una máquina cuántica inmediatamente se quiere tener la mayor cantidad de qubits porque esos qubits al tiro nos dicen cuántas combinaciones podemos explorar simultáneamente gracias a los estados cuánticos ya es como en paralelo así pero físicamente como cuánticamente en paralelo podemos explorar todas las combinaciones posibles y traer el resultado que nos interese inmediatamente necesitamos hartos qubits porque en el fondo la cantidad de qubits es como el exponente de la cantidad de combinaciones así que si tenemos una máquina cuántica de 16 qubits por ejemplo simplemente sería 2 elevado a 16 combinaciones y cualquier problema que queramos solucionar que requiera más combinaciones que esa ya va a ser una dificultad incluso para el computador cuántico ese es un primer problema y el segundo problema es termodinámico que es que para hacer que emerja los estados cuánticos y las propiedades cuánticas de estos sistemas se necesitan temperaturas súper bajas de hecho la máquina tiene un enfriador que lo deja a 0 grados Kelvin o muy cerca de eso entonces en el fondo no, no estoy seguro si 0 grados Kelvin pero una temperatura muy baja que solamente se logra con nitrógeno líquido etcétera y posiblemente se logra incluso posiblemente quizá el nitrógeno líquido ni siquiera sea suficiente pero esa parte térmica es complicada porque nosotros ¿dónde vamos a sacar un ambiente así de frío para proveerle a una máquina a menos que sea un laboratorio ¿no es cierto? entonces pero yo creo que no hay de qué preocuparse porque si la conversación cuántica termina siendo el futuro si claramente demuestra que hay el futuro se va a hacer todo lo necesario para que ese futuro llegue a todo en el fondo ¿ok? o sea, eso van a ser barreras nomás que de alguna manera ustedes saben que la necesidad ya es la base para la a veces para la creatividad entonces si se torna muy muy necesaria urgente simplemente se van a solucionar todos los problemas sí o sí de alguna manera así que a ver qué pasa a ver qué pasa ya chicos entonces sigamos sigamos por ahora estamos con computación tradicional que a todo esto ha tenido una evolución muy grande y ahí la computación tradicional y de hecho como para terminar un punto de conectar los algoritmos cuánticos a veces no le han podido ganar a un algoritmo tradicional con todas las técnicas que se han encontrado en el fondo con todas las décadas de conocimiento en algoritmos hacer el mejor algoritmo clásico a veces todavía le gana a un algoritmo cuántico ¿ok? pero por supuesto que el cuántico no tiene todos esos años esas décadas de experiencia entonces la comparación hay que considerarla con todos esos factores ya ahora vamos a pasar a uno de los cuellos de botella del computador que es la entrada y salida la famosa entrada y salida entonces el IO sepan siempre chicos que el IO la entrada y salida es el cuello de botella de los computadores si ustedes alguna vez ven algún software o algo que hace uso intensivo de IO tengan por tengan por digamos por claro que no va a ser una cosa eficiente la CPU va a estar esperando 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 eternamente hasta que le llegue un trabajo para hacer si es que la cosa está saturada en IO eso es más o menos el escenario entonces IO es lento pero aún así se hacen los esfuerzos y por eso es que existen los dispositivos de estado sólido ya nuestros famosos SSD que son la última tecnología que tenemos para almacenar con mayor velocidad y leer con mayor velocidad que antes y harto mejor que antes entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es averiguar cómo andan nuestras unidades de almacenamiento disco duro SCD lo que tengan yo creo que va a tener una buena va a estar bien variado el escenario aquí con el curso hay comprobades que tienen ambos así que ahí van a tener que averiguar cuál se está ocupando y para eso vamos a ir entonces a esta actividad y vamos a leer qué dice mira el rendimiento de entrada y salida para mover un gigabyte vamos a mover un gigabyte entonces en el fondo vamos a escribir ok vamos a escribir en el disco y vamos a transferir ese gigabyte en el fondo entre de un lugar a otro en el mismo disco ahora voy a ser bien vulgar y decir disco ok pero en estricto rigor sepan chicos que el disco está mal usado disco o sea decir disco duro hoy en día el 90% de las veces está mal usado ¿por qué creen? a ver porque ya no son discos son unidades de estado sólida sí correcto ya no son discos girando o sea decir disco duro era porque antes de verdad literalmente era un disco duro que era grueso ok no era flexible como un CD y giraba ok giraba adentro como un lector de CD de esos que para ustedes deben ser súper antiguos para mí eran de mi época ok esto para escuchar música pero por eso se llaman disco duro ya solamente que venían envueltos en una cajita entonces igual aprovecho eso de los discos esos famosos discos de ahí eso ok que por fuera se ven así el típico disco duro por dentro ustedes le sacan la tapa y ahí está el disco duro ese es el disco ok el plato pero ya no son así como decía su compañero ok pero quedamos el disco duro quedó como palabra en el lenguaje para referirse a la unidad de almacenamiento entonces a veces yo voy a decir disco duro porque de repente hablando hablando se me va pero es la unidad o sea si uno quisiera hacer así corregir su lenguaje es la unidad de almacenamiento esa es la palabra correcta y el SCD eso ya es como piensen lo que es más cercano un pendrive la idea del SCD es una matriz de celdas de memoria y por supuesto están los últimos los más nuevos que son eso el formato que eso va conectado por PCI Express pero en un PCI Express distinto a los de las tarjetas gráficas y similares que este es uno chiquitito que es el formato M.2 y por lo general va en un lugar reservado y tiene un uso digamos del espacio en la tarjeta madre que es bien pequeñito no tiene mucho protagonismo ese lugar donde va insertado ok entonces continuando vamos a vamos a probar entonces vamos a poner a prueba nuestras unidades de almacenamiento vamos a ir acá vamos a pasar al 2 y vamos a ver que aparece un archivo que se llama DD Tutorial entonces DD DD quizás quizás no están en Windows pero en Windows ustedes tienen benchmarks de unidades de almacenamiento por si quisieran digamos si no les queda otra ocupen algún equivalente ya yo no tengo no tengo puesto acá la alternativa Windows pero si tuvieran que buscar pongan como benchmark hard drive Windows una cosa así busquen googleen pero por ahora miren lo que vamos a hacer acá entonces tenemos tenemos un link vamos a entrar y este es un tutorial para medir rendimiento de su unidad de almacenamiento con una un pequeño programita de comando que se llama DD ok y la gracia del DD es que ahí en una línea ustedes pueden tener el rendimiento de su de su laptop y vamos a revisar eso vamos a revisar eso a ver dice para medir el rendimiento de un laptop vamos a vamos a hacer un test que que dice streamear entrada y salida o sea es como continuamente un stream de datos alimentando y vamos a ocuparlo con caché de almacenamiento o sin caché de almacenamiento eso por ahora no le pongamos tanta atención nos va a desconcentrar del propósito así que simplemente lancemos el comando tal cual de hecho déjenme revisar algo aquí a ver ese dev 0 es como una constante que hay en el sistema operativo de linux entonces que va a ser este comando va a ser lo siguiente vamos a ir acá va a tomar la entrada como la fuente de datos 0 la salida va a ser un archivo pero ojo aquí ojo aquí esto lo vamos a dejar ahí mismo ojo con eso ya porque de hecho les quedo así decir un les quiero dejar escrito aquí un warning un warning test 2 por favor cuidado con echarse su pc ¿ya? echárselo en qué sentido que estén concentrados con lo que escriben porque si llegan a hacer como una escritura en un lugar donde no corresponde es como que estuvieran reemplazando toda una parte de su sistema operativo por puros 1 eso quiere decir que la próxima vez que lo prendan ya simplemente quedó corrupto ok entonces tengan cuidado ahora hay es difícil echarse su pc o sea no es que sea súper fácil ok simplemente tengan concentrados con lo que hacen si ustedes escriben así como yo estoy escribiendo ahora estoy escribiendo un archivo que se llama test file aquí mismo no va a pasar nada ¿ya? lo peligroso sería por ejemplo si yo hago esto me olvidé y por algún motivo puse slash así uuuh ahí queda la escoba ok por eso que mejor poner test file y jamás ejecutarlo con sudo eso eso mejor no porque eso les va a permitir escribir lugares donde no se ven ya es como admin en el fondo entonces vamos a transferir un gigabyte ya el conteo es cuántos ya el vs es el tamaño del bloque vamos a transferir un bloque de un gigabyte y cuántas veces una ok y después hice como una opción que hice directo ya esa la vamos a ignorar por ahora y vamos a ver cómo anda ahí está y de hecho debería crear un archivo test file que yo si yo lo claro ahí ya de hecho me marca que a ver ahí de hecho si yo pongo ls me marca que el test file pesa efectivamente un giga y y si revisamos aquí cuánto fue la velocidad que logré logré 1.5 gigabyte por segundo ese es el ancho de banda de mi unidad de almacenamiento qué pasa si yo pruebo con valores más grandes probemos a ver con 2 gigabyte y lancemoslo ya 900 megabytes por segundo bajó curiosamente bajó pero quizás puede ser porque estoy grabando grabando la clase que a veces quizás se toma se toma la comparte en la unidad ahora voy a aparte de nuevo con 2 si baja bastante a ver con 1 o no curiosamente con 1 anda mejor que con 2 no me lo esperaba pero vamos a ver el count qué pasa si hacemos dos bloques de 1 gigabyte en vez de 1 o de 2 ahí anda bien se dan cuenta parece que el tamaño del bloque no puede ser muy grande entonces en el experimento que yo les pido yo quiero que ustedes prueben las combinaciones que en total forman 1 gigabyte qué quiere decir que ahí yo me pasé entonces yo podría si yo pongo count 2 acá lo tengo entonces que compensar bajándolo a 512 mega ahí se dan cuenta después si yo pongo count 4 vamos a poner 256 acá y así si yo podría poner count 8 128 ir probando así de esa manera es cómoda ahí anduvo bastante rápido si se fijan estamos sacando mayor rendimiento después podríamos poner 64 16 anda mejor todavía entonces qué estamos haciendo en el fondo estamos encontrando valores de bloque que son los ideales para que esto ande eficiente entonces claramente los valores de bloque más bajos son mejores y después podemos bajar a 16 64 pero eso quizás no va a ser así tan simple como bajar 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 y que siempre sea mejor quizás hay un punto que es el óptimo entonces ahí ustedes las gracias que vayan explorando miren por ejemplo ahí ya parece que no es tan tan bueno ahí fue súper bueno todavía no me queda claro si va a seguir mejorando o vamos a encontrar la guatita del óptimo 2 megas 512 claro entonces en el fondo lo que lo que quiero es que grafiquen grafiquen como como anda el rendimiento del computador en base a distintos block size que quiere decir que ustedes en el en el eje y tienen el rendimiento efectivamente que sería estos resultados que están saliendo acá y en el eje x ustedes van a tener la explotación que ustedes hacen comando a comando del block size y sabiendo que por debajo el count compensa para llegar a un gigabyte ¿se entiende? bueno eso está en el enunciado de hecho está creo que he dicho de la misma forma ahí ¿se entiende chicos? me gustaría que alguien me cuente cómo le salió el rendimiento a mí me salió con 83 super bajito 83 megas por segundo sí ya y tú tienes un disco oro ¿disco oro? sí normal claro sí sí eso es un valor normal es un valor normal de disco seguro acá el almacenamiento que tengo yo en mi máquina es un caso super bueno que es cuando tienen un SCD PCI Express M.2 eso es NBM NBM que es como los nuevos las nuevas unidades de almacenamiento que están saliendo que ofrecen velocidades mucho más cercanas a la que a la velocidad que tiene la RAM pero ustedes tienen que saber que un SCD hoy en día no va a ser más rápido que una RAM imposible y por eso es que el tercer experimento que viene ahora es la RAM y los discoburos magnéticos los discos los que giran pueden tener un rendimiento como de 100 megabytes por segundo 200 por ahí si encuentran una buena configuración de bloque con CAM quizás sacan sacas un poco más cuando te dio 80 entonces hemos visto CPU hemos visto almacenamiento por eso por eso es que es importante evitar en lo posible el almacenamiento yo sé que puede ser interesante aprender a escribir un archivo a leer un archivo súper interesante cuando uno lo aprende a hacer dan ganas de hacerlo ¿cierto? pero yo les digo que hay que evitarlo en lo posible o sea hay que hacer la mínima cantidad de operaciones de archivo y cada vez que las hagan háganlas de la manera más eficiente posible y otro dato que les puedo dar es que cuando ustedes escriben en archivo o leen en archivo en un programa cuando cuando es posible ustedes pueden escribir y leerlo en binario ustedes pueden crear su propio formato en binario ¿ok? ¿a qué me refiero con eso en el fondo? es que binario es que viene todo codificado ya en bits y no es texto ¿ok? hay dos maneras de guardar archivo en computación que es texto que ustedes tienen que parciarlo como string pero eso es más ineficiente cuando lo eso digamos en general es más ineficiente siempre que guardarlo en binario por eso es que las aplicaciones más avanzadas lo que hacen es que guardan sus formatos propios en binario y la gracia de binario es que ustedes pueden leer todos los bloques grandes bloques grandes de información los traen a memoria y después los interpretan van interpretando porque saben el formato los primeros x bits corresponde por ejemplo una coordenada después leen los siguientes bits así ¿se entiende? en cambio texto solamente ocuparlo cuando son archivos pequeños como un config algo que tiene un par de un par de líneas de texto no hay problema pero si ustedes van a crear por algún motivo generan un archivo gigante que no necesita leerlo un ser humano entonces la manera más eficiente es dejarlo en binario es otro detalle importante vamos a pasar al tercero entonces vimos que el rendimiento del almacenamiento puede andar hasta en 2 GB por segundo en el mejor caso 100 GB o sea 100 MB por segundo 80 MB por segundo en discos duros más antiguos ahora vamos a ver qué pasa con con el ancho de banda de la memoria de la RAM ¿puedes ver? buena pregunta si ustedes tienen discos junto con un SCD que es una combinación híbrida hoy en día o tienen algo parecido tienen más de uno en el fondo lo importante es que cuando lanzan el comando DD ustedes fíjense el lugar donde están escribiendo si ustedes escriben el OF OF es el lugar donde escriben si yo estoy escribiendo por ejemplo en mi caso estoy escribiendo en esta ruta yo estoy acá parado home cristobal etcétera donde está el disco duro que yo sé que está o sea fíjense en qué partición está y ustedes deberían saber si es su PC qué partición es esa y en qué disco duro está esa partición ¿no cierto? ustedes recuerden que los discos duro están enumerados en DER ahí ¿ok? ustedes lo pueden explorar y si ustedes tienen discos duro antiguos los que llamamos discos duro van a comenzar con SD A SDB por cada uno ¿ok? cuando tienen uno de los NBM van a partir con NBM y así y esas son las particiones ¿ok? hay maneras de ver las particiones o sea igual si bien no es el objetivo ahora pero la pregunta a sus compañeros es súper importante ustedes pueden ver las particiones con comando LSBLK ahí ¿se dan cuenta? entonces yo tengo todo todo el sistema operativo lo tengo metido en la partición 6 todo excepto el boot que está en otra por separado por el tema del dual boot con UF pero eso es otro cuenta entonces yo sé que todo pasa por un incluso hay otra cosa más sencilla en este caso que es que todo pasa por esta unidad de almacenamiento no tengo dos en mi caso si ustedes tienen dos fíjense por cuál está pasando ¿ok? eso ya entonces vamos a pasar ahora a RAM vamos a RAM estamos aquí entonces veamos cuáles son los pasos dice clonar el repositorio el siguiente repositorio hay que clonarlo y ahí está un programita que encontré por ahí que está bien interesante porque mide el uso del ancho de banda de la memoria de un área muy sencilla entonces ustedes me gustaría saber si han ocupado Git antes si conocen lo que es Git ¿alguno? sí yo ya ok ya bueno Git claro aquí bueno necesariamente pasamos por cosas que hay que saber entonces aprovechan de aprender otras cosas Git es un mecanismo de versionamiento es como una plataforma de versionamiento que es súper estándar en Linux y por eso existe una otra plataforma que digamos que está basada en Git que se llama GitHub que quizás la conocen mucho GitHub ustedes pueden crear programas cualquier persona puede crear un programa y subirlo a GitHub que es como GitHub piensenlo que es como el YouTube del software uno sube software otro lo descargan y si ustedes quieren hacer alguna actualización en su software lo pueden hacer de manera muy conveniente suben sus actualizaciones y el siguiente que descargue el software lo va a descargar actualizado los antiguos lo pueden actualizar etcétera etcétera equipo entonces esta persona que hizo el programa subió su aplicación a GitHub entonces cuando yo digo clonar clonar es el lenguaje que se ocupa para decir que voy a copiar el software de GitHub y hay que tener el programita Git este de aquí ese que está ahí Git si no lo tienen lo instalan desde su repositorio que sí o sí tiene que tener Git sería muy raro que no esté ok desde su repositorio descargan acá en este caso ArcLinux sudo pacman menos S Git eso ok ahí se instala si ustedes tienen por ejemplo Ubuntu ya aquí se instala probablemente Git no sé si Git o o leave Git o algo así pero algo así sería el comando lo voy a dejar puesto ahí para que quede a la vista entonces yo ya tengo Git instalado copio clonamos todo sea automático se dan cuenta ocurre todo se descargó quedó ahí mp entro y ahora tenemos un programita que se puede compilar hay que escribir make y compiló de hecho y ahí está el eje curable y hay que dar un arreglo entonces por ejemplo demos un arreglo de 10.000 nubes veamos qué pasa no creo que te di mucha memoria esto pero esto es tiene que ser menos a ver 100 ya 1000 1000 1000 1000 provoca un arreglo de 2 gigas ah ya creo que pone el doble esto está en megas ok el argumento está en megas en megas y crea dos arreglos entonces si ustedes ponen 1000 va a crear un arreglo A de 1000 megas va a crear un arreglo B de 1000 megas los dos en memoria los dos en ram por eso tiene que tener la suficiente ram en ese caso ya estoy ocupando dos gigas de ram y vas a copiar de A de ese es el experimento interno que ocupa para que entiendan copia de A y mide el tiempo que demora y divide la cantidad de bytes enviado dividido por el tiempo y eso da bytes por segundo que es el ancho de banda profe es que no me entró el make o sea puse make y me tiraba como error si si no se por que a ver si tu escribes CC te tira eso voy a fijar ya hay que abrir el terminal en la carpeta MV si no si me abrió la carpeta pero no no me deja me dice como que no estoy en el final un error cuando compiló a ver copien el error en el chat déjenme verlo posiblemente lo que pasa es que tengan que cambiar mira hay varias opciones pero si van al archivo makefile déjenme ver acá no está el comando no nada que ver este makefile a ver muy bien un poquito ya lo que lo que pueden hacer es a ver yo escribí make ¿cierto? sí make clean sí lo que pueden hacer es que si si no les funciona me interesa saber si tienen el compilador que puede que no tengan el compilador de C eso puede ser el problema porque CC es un alias del compilador de C escriban GCC o escriban CC es lo mismo pero a veces el alias CC no está y si tienen GCC me dice que no lo tengo o sea como que no existe ya ¿y estás en Ubuntu? sí ya entonces los que tengan Ubuntu tienen ese problema sudo apt-get install GCC o bien leave GCC no me acuerdo no me acuerdo cuál era Ubuntu por ejemplo en mi caso es GCC quizás con tab autocompletar ahí por lo general la última versión es la que no tiene número todas las que tienen número 7.algo 8.algo son las más antiguas igual ¿ya? vamos a prestarle dar más información aquí aunque después sí se olviden usar de desinsudo ¿cómo les fue? con la instalación sí lo instaló ya ahora sí entonces ya yo les voy a mostrar mientras mientras instalan yo les voy a mostrar entonces ustedes ejecutan con el compilan y va a haber un ejecutable ¿ya? similar a lo que pasaba con Limpa esto se llama mbw lo ejecutamos junto slash mbw y hay que darle un argumento que es escoger el tamaño de estos arreglos entonces esto recuerden que va a copiar de a esto estoy escribiendo como texto nomás copia de a a b un arreglo de largo n ok un largo n cada arreglo entonces sn está en megabytes sn es el que tenemos que dar aquí sn entonces vamos a dar por ejemplo 2000 que sería a de 2 gigabyte b de 2 gigabyte vamos a ver como nos va ya y ahí está funcionando entonces está haciendo varias repeticiones del experimento como para sacar un promedio y con distintos mecanismos de copia está ocupando el memcopy que es como el más estándar está ocupando otros que es dump y mblock pero el más eficiente si se dan cuenta es el memcopy y fíjense que esta es la velocidad que yo saco en mi memoria RAM que no es tan rápida comparada a la unidad de almacenamiento es fíjense que es alrededor de alrededor de 7 gigabytes entre 7 y 8 gigabytes por segundo si lo comparamos con el scd ya tiene poquita distancia uno del otro pero aún así la diferencia igual claro si nos ponemos solamente a mirar cuántas veces más rápido claro igual el mi 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 memoria RAM en este experimento ya es cuatro veces más rápido que el scd que el mejor caso del scd ahora yo podría poner otros valores y posiblemente salen salen velocidades más grandes a ver bueno yo creo que yo creo que me podrían salir valores más grandes si es que no estuviese grabando la clase ya porque ahí hay un uso si se fijan la memoria está siendo usada y está y más que siendo usada está siendo rellenada activamente porque por algo mi CPU está trabajando como en un 15% por las clases que estoy grabando entonces yo recuerdo que creo que cuando cuando puse puse valores cierto valor si no me acuerdo llegaba a 13 gigabyte por segundo 13 creo que fue el tope no sé como para que lo tengan en cuenta y ese el orden más o menos el orden de las velocidades RAM tómenlo como que está alrededor de los 10 20 gigabytes por segundo quizá a veces un poco más en servidores especiales pero anda por ahí ok entonces la RAM es mucho más rápida que el almacenamiento mucho más rápido para que lo tengan en cuenta el gráfico lo hacemos con memcopy ¿qué cosa? que si el gráfico lo hacemos con el memcopy ah ya el gráfico ¿saben qué? aprovechando que se los da todo hagan el gráfico con con las tres o sea que les salgan les van a salir tres curvas ¿se entiende? ¿ya? en el gráfico incluyan memcopy como una curva después el dump como otra y el mblog como otra los valores que a ustedes les importan son los promedios estos que están aquí los average concéntrense en eso entonces ustedes como sacan un punto de la gráfica ejecutan con un valor distinto de n entonces ahí lo lanzan y ahí están sacando un punto de la gráfica bueno están sacando en realidad tres puntos uno para cada método después pueden pasar por ejemplo a 1100 así y sacan de nuevo como para ver vean si hay alguna tendencia por supuesto deberían partir de 100 yo creo o de 50 a ver déjame ver si hay alguna diferencia es como más ruidoso nomás con valores pequeños pero igual es interesante observarlo mira por ejemplo ahí llegó a 10 GB por segundo que que eso me acuerdo de haber visto valores de ese tipo si vayan de 100 en 100 yo creo de 100 en 100 es bueno y pueden llegar hasta 2000 es suficiente 2000 ya es tope no necesitan llegar más lejos no creo que saquen mejor rendimiento por ir más lejos que 2000 ya entonces eso eso con el con el caso de la memoria RAM entonces se dan cuenta chicos que es interesante ver el rendimiento de su PC desde distintos puntos de vista ya ustedes que saben ahora ya no es tan fácil como decir ah mi PC es lento mi PC es rápido pero en qué ¿no es cierto? y hay cosas que se anteponen a las otras por ejemplo un 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 computador con un CPU rápido y una memoria RAM súper lenta la CPU nunca se va a poder explotar al 100% va a quedar como trancada en el fondo ¿ok? es como es como tener un Ferrari en un taco ¿no es cierto? va a quedar ahí ahí andando a 5 que unos 3 por hora avanzando el taco entonces un PC que logra su mayor rendimiento es un PC que tiene todos los aspectos potenciados ¿ok? que puede copiar rápido que puede ir rápido al almacenamiento y que puede procesar rápido y nos podemos dejar de lado en esa ecuación a la tarjeta gráfica ¿no es cierto? la tarjeta gráfica ha cobrado mucho protagonismo y ese es el último test y el test de la tarjeta gráfica tiene algo interesante que se puede hacer muchos tests en el final del curso vamos a programar nuestros propios tests pero por ahora vamos a escoger estos tests gráficos que son bien bonitos y ustedes entran a este sitio entonces dice cuarto dice escoja uno de los tests del siguiente sitio ejecute el benchmark guarde los resultados y encuentre la forma de medir temperatura y energía usada mientras el benchmark se ejecute eso queda como ustedes lo averigüen y es súper importante que sepan cómo hacerlo si el benchmark ya lo hiciera vea una forma alternativa para situaciones en que el benchmark no lo incluya eventualmente un benchmark que no lo incluyera estén preparados para poder sacar esa información para este test graficar temperatura versus tiempo y energía versus tiempo la pueden hacer las dos en la misma gráfica ocupan el eje izquierdo como para la temperatura ocupan el eje derecho como para la energía pueden ahí ahorrar espacio entonces ustedes entran sitio y esta es una empresa que se llama Unijine y ofrece test que son gratuitos que son estos tres pueden escoger el que quieran solamente mencionar cuál van a usar y tienen el del heaven el valle superposición etcétera y eso yo bueno yo los descargué ya ustedes descargan el que quieren para la cogen la plataforma windows etcétera linux está para linux también por ser no hay problema y eso creo que si los deberían ver todavía acá por ejemplo vamos a lanzar el vale lo encuentro ese lo encuentro bien bonito ya ahí lo configuran le dan alguna opción de su digamos de su preferencia y vamos a ver si esto lo pueden visualizar a ver siguen viendo si ya entonces no sé si lo lo están viendo en este momento un poco pelado un poco si el fps debe estar muy bajo porque el zoom lo baja mucho pero ahí yo estoy moviéndome libre en las opciones arriba pueden dejarlo libre entonces si les le van a dar ganas de moverse explorar porque pueden ir donde quieran pueden ir al final de las montañas si quieren es un tremendo escenario y pasa el día y la noche también entonces pero arriba ¿cuántos fps le sale? que apenas se ve sale 30 30 kilos si no es mucho no es mucho lo tengo en 4k lo tengo como todo al máximo y ahí baja a 30 si había empezado el test igual entonces es bien bonito pero lo que interesa es que apreten el botón benchmark que está acá arriba en la esquina a la izquierda cuando apretan benchmark ya se no se van a poder mover funciona solo entonces apretan y esto es para los 3 tests en la misma forma se apretan y ahí empieza el test ok y ahí pueden ver información abajo a la derecha que también es interesante también es interesante que cuando uno reporta un benchmark gráfico decir el fps promedio fps máximo fps mínimo que eso si se los va a dar gratis la aplicación profe y después se puede cerrar bien eso o no o se queda pegado no se puede cerrar bien acá apretan escape por ejemplo ya yo todavía no quiero lanzarlo estaba probando entonces me arrepiento escape el menú se me habilita acá arriba y apretó quit y salvo es normal que el pc se caliente harto no se asusten ok y así y así los tests son bien entretenidos también son como un minijuego en el fondo no es solo un benchmark así como sin interacción sino que esto es al revés es muy interactivo cada uno de los benchmarks son súper interactivos así que si tienen ganas de probar los tres adelante creo que se van a entretener el último es bien entretenido este pueden manejar la gravedad etcétera lanzar los objetos es interesante ya chicos entonces yo les recomiendo que terminen el laboratorio una vez que hayan terminado otras cosas más urgentes de esta semana terminen el laboratorio el fin de semana y saquen los gráficos porque el conocimiento yo creo que se consolida el conocimiento de todo lo de hoy día se consolida con que se aseguren de que ustedes hagan los test en su computador de que saquen el gráfico y vean ahí la la significancia de sus resultados y empiezan a entender los benchmarks funcionarán o sea funcionarán en mi computador que es súper antiguo en el que tengo Ubuntu entonces me da cosa como que no sé que he pegado o algo así me da miedo mira prueba no pierdas nada con probar prueba y si es antiguo prueba con el el benchmark del 2009 es un Pentium lo descubrí hoy día yo no lo sabía si mira prueba si es que si es que hay alguna incompatibilidad simplemente no te va a funcionar ok ya y si es que llega a funcionar aprovecha aprovecha de por último aunque corra muy lento vas a poder correr el benchmark igual y te van a salir unos números bajos pero vas a poder hacerlo ah ya vale lo importante que probablemente necesites tener el Ubuntu lo importante que el Ubuntu sea actualizado que el Ubuntu sea por ejemplo de este año ah si eso sí creo ya ok el 18 vale si eso de los últimos años está bien ya chicos entonces eso fue por hoy día bueno este laboratorio yo no tenía pensado evaluarlo así de manera formal ok pero si ustedes hacen los gráficos y me los y me los mandan yo lo voy a tener en consideración ok cuando de repente sea importante considerar este tipo de cosas ya final de semestre etc entonces les recomiendo que lo hagan ahora algunos estudiantes me habían preguntado por la tarea que tenía plazo hoy día ¿cómo están con eso? yo estoy mal el 2 y 3 no estaban tan difíciles ya el 1 es el que me está costando es que profe como yo les dije hoy día tengo pruebas mañana tengo 2 no he podido ni siquiera tocar el trabajo o sea le eché una mirada rápida cuando lo subieron pero nada más no lo he intentado hacer todavía ya bueno vamos vamos a hacer algo vamos a vamos a a mí miren a mí lo que más me importa es que lo hagan y aprendan ok eso es lo más importante ya eso está por sobre todas las cosas ok a mí lo que menos me interesa es digamos es ser así rígido con una fecha y que a todos les vaya mal eso no me interesa para nada entonces pero sí tengo que encontrar un equilibrio entre inculcarles la disciplina ya y y que puedan aprender con el tiempo suficiente entonces por esta vez les voy a dar plazo para que terminen de aquí al domingo ok tienen toda la semana incluido el fin de semana terminen de aquí al domingo entreguen la tarea pero lo importante lo que me interesa es que cada uno la haga ok por eso por eso le estoy dando tiempo extra y los que hayan terminado ahora si quieren la pueden mandar ahora pero si quieren tomarse la semana para revisar y y ver si tienen algún error si quieren un ejemplo pulir para el 7 aprovechen ese tiempo y pero sí chicos eh tengo que inculcarles también parte de los profesores acá nuestra responsabilidad nuestra es inculcarle la disciplina entonces eh tengo que al mismo tiempo digamos quizás en futuras entregas voy a tratar de inculcarle esto de cumplir con una fecha así porque saliendo de la U ustedes saben que eh no todas las veces les van a poder decir que sí cuando necesitan una extensión de plazo ¿no es cierto? entonces recuerden que también están practicando ese tipo de cosas en este periodo de su vida pero para esto lo vamos a dejar para el domingo ok ahora gran parte de la flexibilidad viene por la situación entonces yo lo entiendo yo sé que están medios colapsados con muchas tareas muchas pruebas y probablemente eh no están no tienen por qué estar todos tan cómodos trabajando desde sus casas algunos pueden estar un poco incómodos entonces entiendo así que en estos tiempos de dificultades eh todos tener flexibilidad es es importante o sea yo creo que vamos a funcionar mucho mejor así que en este caso voy a ser flexible y les voy a dar esa facilidad aprovechenla gracias profe y lo importante es que trabajen sí ya que lo hagan que lo entiendan ya eso eso estamos listos por hoy día chicos y si tienen dudas con la tarea Richard está disponible para las consultas recuerdo profe la identidad está en grado perfecto eso se los mandó Richard se los dejó sí está todo está todo